En el primer periodo extraordinario, el trabajo legislativo sigue sumando acciones que fortalecen las relaciones diplomáticas y estrechan los lazos de amistad con Israel, así como fiscalizar la atención en seguridad alimentaria y nutricional. Diputados de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel, presidida por el congresista Fidel Reyes-Lee, participaron en la presentación del libro Documentos de Amistad, historia de la amistad entre ambas naciones, narrada por los documentos que la hicieron posible. Según el legislador Reyes-Lee, este texto es una recopilación de documentos que narran la historia de amistad que data desde el año 1948. En la reunión estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, la cónsul de Israel en Guatemala y representantes de la comunidad judía en el país. Además participaron los diputados Efraín Menéndez y Marvin Alvarado, vocal y secretario de Comisión Permanente del Congreso, respectivamente, quienes hicieron un llamado a continuar cultivando estos importantes lazos de amistad. Por su parte, el diputado Oscar Chinchilla se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de fiscalizar los avances en la ejecución de los fondos aprobados por el Congreso para el proyecto Crecer Sano. Los funcionarios alubristas informaron que a la fecha se han ejecutado 28 millones de quetzales y se tiene planificado el remozamiento de 81 puestos de salud en los departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. Una vez más, el Congreso dinámico reafirma el compromiso de continuar trabajando a favor de los guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.